Este de acá, lo van a, tienen ustedes, y van a hacer una aplicación. Aquí, hago un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es como yo hago un personaje, estudio el personaje, sobre la base de esto, pero yo no me voy a, yo no voy a usar todito lo que tiene que hacer, hay cosas que no van a salir, hay cosas que no me van a salir, hay cosas que quizás estén en mi personaje, pero no van a ser las que quieras, no serán más importantes. Hay cosas que quizás, sí, son las más eliminativas, entonces a esas siempre voy a centrar, en esas no me centrar. Voy a trabajar sobre eso. Si mi personaje, por ejemplo, es un personaje dinámico, múltiple, y acá me está explicado lo que es el personaje múltiple, entonces, ¿cómo lo concepto? Y lo desarrolla, o que mi personaje es múltiple. ¿Y por qué es múltiple? Entonces, debe de hacer el trufo. ¿De qué manera el hecho de que sea múltiple, ayúdate a sentir el momento de la máquina? ¿Por qué se le ocurrió al cronatólogo hacer que mi personaje se muere? ¿Fíjate con eso? ¿Tendrá que ver con el momento de la máquina? ¿Tendrá que ver con la interacción de la obra? Si quiere, entonces hay dos. Y lógicamente, ¿qué haría una interpretación de eso? Cuando hablamos de interpretación, ya hablamos no solamente de lo que acabamos de analizar, sino de mis propias ideas. En lo que yo conozco, en lo que yo sé, en lo que digo por otro lado, en lo que me contaron en otro curso, ¿no? Y entonces, ya yo tengo una idea de mi inspeccional. Cinco páginitas para eso. No es necesario. Esto es lo que yo necesito que ustedes hagan. Si yo les tomo un control de lectura de los todos contenidos del capítulo, posiblemente lo respondan muy bien, todo es genial. Pero de aquí, a sentirle ya es realidad. Si no antes, ¿no? Pero si eso, ustedes lo usan, lo utilizan, se les va a quedar. Y cuando tengan que enfrentar a otro personaje, a lo mejor lo pueden volver a la misma edad, y les puede hacer el punto de transferencia. Entonces, eso es lo que dice, ¿qué? Esa es la institución del trabajo. Es usted, por una altura de la edad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar un poquito, a tocar a ver los grupos de esta semana acá, para que usted entienda ya, que ya tenemos todo lo que está en la misma edad. ¿Veis? Y vamos a tener que verlo. El viernes, a pasar por los cursos, porque si no, 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 no. Entonces, García Barrientas cuando habla de esto, lo habla en un contexto, en un contexto de acá, ahí, 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 ¿eh? Profesor Carlos, que fue a un libro mismo. ¿No? Bueno, entonces, García Barrientas es un autor que, a ver, vamos a explicarlo así. Es un hombre que, si bien rescata en un plazo, como se le pide a la dictadura, ¿verdad? Como se toma mucho el resultado de la dictadura, ¿verdad? Lo hace desde los tiempos contemporáneos, es decir, mira a la dictadura con ojos modernos, cuartos. Por lo tanto, él va a valorar mucho en el punto de vista de dictadura, pero en un contexto distinto. Y una de las cosas que él habla, uno le ha postulado a que él tiene que explica todo su sistema de trabajo, es de la siguiente, que para él, que le ha perdido tres, digamos, distancias, por ejemplo, de la manera. Una, que tiene que ver con la representación. Y que en términos individuales, tiene que ver con la persona, que representan, que es el actor, que es el actor, que es el actor, que es el actor. Perfecto. Y aquí, si hablamos de individualidad, tendríamos que ver el concepto de personalmente triste. Que también lo conocemos como papel, ¿no? O de hecho, también, ¿no? Hay un papel, un papel, debe ser de la traducción, ¿no es cierto? ¿Tú sabes que el autor está haciendo una comparación muy grande? Considera que los dos son pacientes, ¿no es cierto? Sí, dime, ¿no es cierto? Sí, es el personaje egético. ¿Es el artificio o diegético? Ya, hay, ya. ¿Por qué? Que tiene que ver con la fábula. Y en el libro viene la palabra diécesis. Diécesis significa desarrollo de la historia. ¿No? Eso se da el nombre. ¿A mí me da la fábula? ¿Está hecho escrito? No, 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 no. ¿Qué es lo que tengo? ¿En esto? Ahora, estos dos se van a juntar. Cuando estos dos se junten, estarán dudando encima lo que él llama el drama. Entonces, el drama viene a ser una cosa que es la representación, es la de la pura. Y, por consiguiente, será la encarnación por parte de una persona, que es el actor, de este personaje micticio o diegético. Entonces, ese personaje micticio encarnado por el actor, es lo que él llama personaje general. Recién aparece el término personaje general. Es la opción de estos dos puntos. Y, por consiguiente, lo que yo llamo al personaje aromático, viene a ser actor más micticio. O personaje y el gicticio. Ese es el principio básico que tiene... Recién. Ahora, él utiliza otra idea bien interesante. Él dice que el personaje es un artefacto. El concepto de artefacto está apareciendo en muchos de los días de la tarde, ¿verdad? Artefacto. Usted era un profesor, un personaje, no era el lenguador. No será el lenguador. Pero tiene componentes. Y, ¿quién va dándole componentes a eso que llamaba un personaje? ¿Entendéis? Están siendo el actor dramático. Y luego del actor dramático, el actor. Y luego del actor dramático, el actor dramático. Y luego el actor dramático. Por ejemplo, ustedes para avanzar al final, de alguna manera van a construir un artefacto. Ese personaje que les toca. Le están buscando la manera de caminar. Le están buscando la manera de hablar. Le están buscando la manera de desplazarse. Le están buscando la manera de desplazarse. Le están buscando la manera de desplazarse. No. ¿Por qué empezando en la manera de desplazarse? ¿Por qué es ficticio? Pues porque es artificial. Y porque parte de una serie de elementos que están compuestos. Entonces, estas son las premisas generales que tiene García Rodríguez. Son importantes, ¿de acuerdo? A partir de esa base es quién empieza a desarrollar sus puntos de vista respecto del personaje ¿no? y él nos dice que es a plantear sus siguientes ¿no? entonces, vamos a ver esos son los planos tres planos, el plano de la presentación el plano de la y el plano de la ¿de acuerdo? los de la larga, tenemos esa suerte de fórmula el personaje dramático no viene a ser otra cosa que la suma del papel o personaje diagético como dice su compañera, más el actor y ahí tienen ustedes que se compone ¿no? ¿el plano de la persona que son esos? la persona que son esos y es el actor la representación o esa indicación el personaje de oficio o diagético que pertenece a la paula el personaje dramático que pertenece al drama ¿ya dice? ¿de acuerdo? ahora si hay gran motivación que pertenece al personaje que pertenece al personaje en la narración en la novela es que el personaje teatral está presente está frente a nuestros ojos nosotros lo vemos lo escuchamos hasta lo podemos sentir ¿no? más directamente que pertenece al personaje entonces uno de los primeros puntos que se va a afrontar va a venir a su ansía está ligado a la presencia del personaje y el personaje entonces lo primero que se pregunta una de las cosas que se pregunta lo lleva a definir dos conceptos muy importantes son el rectorio y el de con su impresión ¿no? o sea es una tecla que tiene que ver con la presencia del personaje con su naturaleza particular de estar en el mismo tiempo en el mismo espacio frente a los interlocutores ¿no? entonces el reparto lo conocemos es lo que llamamos también dramática y personal ¿no? dramática y personal es la relación de todos los personajes que aparecen en escena ¿no? lo que entramos al principio o sea vean esto es dramática y personal ¿no? perfecto dramática y personal la configuración más bien alude a la agrupación sucesiva de los personajes a las agrupaciones sucesivas de los personajes a las agrupaciones supongamos que estuviera siendo en escena primero estos con ellos dos esa es una primera agrupación después lo dijeron ustedes y esa es una segunda agrupación es lo que marca el inicio de escena ¿no? ¿de acuerdo? entonces la configuración debe ser la serie de agrupaciones que se van dando durante la hora en otras palabras los ingresos de los personajes salidas de los personajes que tienen que ver con las agrupaciones y que uno lo puede estudiar ¿no? de una manera meticulosa a partir de un cuadro porque el mismo nos este indica cómo es el que ha hecho ahí este compañero ¿no es cierto? entonces acá tienes el cuadro pero por eso a mí que me importa de ese cuadro ¿para qué me sirve? bueno depende de la utilidad que tú le quieras dar ¿no? en algunos casos importará acá tiene el cuadro ¿eh? entonces acá te muestra la frecuencia con que cada personaje aparece ¿no? ¿quién aparece más cantidad de escenas? ¿no es cierto? esto puede ser un levante puede ser un levante depende después de la obra hay una visión interesante y acá lo señal el propio García se va riendo por ejemplo las Troyanas Adamenón aparece al final oye Adamenón está destruyendo toda Troya les dime si no tiene un valor de integración de máquina claro que la tiene pero aparece al final entonces uno se puede aprender a pensar ¿por qué Adamenón aparece en ese momento y no en otros? ¿cuál es la estrategia que tiene Adamenón para hacer que Adamenón? no, 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 no aparece en ese momento y no en otros ¿no es cierto? entonces yo me tengo que pensar si la configuración es un factor importante para entender por ejemplo mi personaje o la acción que realiza si no lo es lo dejo de él si no es otro y trato de encontrar el sentido unite de relación ¿de acuerdo? entonces son ustedes los que van a estar eligiendo qué cosa es pertinente para él cada personaje que han escogido o sea yo no lo voy a hacer ustedes lo van a hacer ¿de acuerdo? entonces ese es el repertorio de la construcción pero no solamente está eso en el total también tenemos que ver no solamente las veces sino la intensidad o la forma o el valor que adquiere la presencia del personaje en el escenario entonces nos vamos a topar con los grados de representación del personaje ¿podríamos relacionar los puntos que toca Barrientos como una sola descripción? o sea toca el tema por ejemplo de la configuración y aparte de eso hablar bastante de su carácter de la neutralización del personaje porque todo está ligado claro o sea si aparece así por numeritos es una cuestión didáctica o una cuestión de la máquina mejor porque no me dicen porque la idea que ustedes integren el conocimiento no estancos no separados a los participantes sino como esta idea la tengo acá juega con esta idea que me permite deducir esa es la operación mental que me voy a definir entonces grado de la presentación entonces cuando yo me grabo de la presentación o guardia que me lo hace así acá le pongo un paréntesis ¿por qué? porque ya habla de la presentación y la presentación ¿no es cierto? entonces cuando habla de la presentación lo que ya se va bien es cuando vamos a pensar en de qué forma está presente el personaje ¿de qué forma está presente el personaje? una primera forma de que está presente el personaje es un vestuario yo lo veo el personaje el personaje está con su vestuario con sus elementos utilitarios patente ¿no? por ejemplo Bernarda con su bastón como dicen así en el ejemplo ¿no? entonces es está en un lado patente de la esencia yo lo puedo ver está en el escenario lo tengo de grandes ojos como ustedes lo vi patente está en el escenario ¿no? pero puede suceder que ese personaje yo no lo veo no está presente pero su acción tiene un valor dentro de la otra entonces estamos en un personaje patente esa sería la menor hasta el momento que aparece cuando ya aparece se ve pero hay un personaje que por ejemplo es absolutamente patente y que tiene una preponderancia en toda la hora que no lo veo no lo veo nada como el tener este hamlet en que es no pero es patente es patente que aparece pero en cambio en este no primero hermano el último no lo ve sabe que hace la ropa moradera de otro lado ¿no? y eso trae unas imágenes pero no lo ve es un personaje de la gente finalmente el personaje que ya simplemente es mencionado no tiene ninguna repercusión en la acción de la mitad es simplemente mencionado en un personaje ausente no hay ninguna generación de la mitad simplemente es mencionado ¿no? nada más estos son grados de representación si mi personaje tiene uno de estos grados todos tienen patente medio de la mitad ¿no? así aparezca por ejemplo la menor solo aparezca al final pero bueno pero podría plantear ¿por qué el paso de patente a patente antes de ser patente ¿no? ah o sea se puede decir que primero fue latente y después patente claro y eso está ligado con lo que vimos anteriormente ¿y ausente es de acuerdo? ausente es de manera mencionada pero que no es relevante no tiene relevante pero a lo mejor el carácter el paciente o la gente y el personaje le pide una primera patria sin valor si eso tiene un valor romántico hay que explorarlo hay que juntarlo ¿de acuerdo? entonces esos son los grados de representación ¿no? sencillo ¿no cierto? ¿no? fácil de reformar ¿no? entonces tiene que ver con la existencia del personaje porque hay una cosa muy importante dice Barrientos que el personaje de atrás se pertenece en la antigüedad porque tiene una manifestación presente ¿no? para que sea presente todo ¿por qué? porque un personaje tiene tres cosas cuando está en ese es ser está ahí ¿no? ¿no? ¿no?